La Infanta Cristina ha negado las ventas de fincas y tierras en los años 2005 y 2006 que le atribuye la agencia tributaria, según informado un portavoz de la hija del rey. En un informe remitido por la agencia tributaria al juez que investiga el caso, José Castro, el organismo público señalaba que la Infanta había vendido fincas y tierras que poseía las provincias de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por un valor total de 1.435.000 euros entre los años 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la ciudad Condal. En lo referido a bienes inmuebles, el informe señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones en el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido Iñaki Urdangarín el denominado Palacio de Pedralbes en octubre de 2004 en Barcelona.